De este curso no podrá pasar que tengamos un auténtico convenio, llámenlo como quieran, pacto, contrato, programa, será lo de menos. Tengamos muy claro y compartamos al 100% la universidad con el gobierno de la comunidad autónoma la estrategia, el avance, el futuro, seguramente con el tiempo habrá que ir cambiando y adaptándolo para los próximos 10, 12, 15 años. Unas cosas serán antes, pero es muy importante tener la vista puesta en el futuro de las próximas generaciones. Gracias.